Chaparrita de mi vida ¡Qué ganas tenía de verte! Como eres la consentida, naciste para quererme La culpa tiene el pisachi, por haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto Ya cumpliste los quince años, y no me das tu hermosura La fruta debe comerse cuando se encuentra madura La culpa tiene el pisachi, por haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto La vecina de allá enfrente, tiene su panadería Que a los casados les vende, y a los solteros les tía La culpa tiene el pisachi, por haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto